Mediante el voto por la sociedad, es la sindicatura, es la esencia de la sindicatura, pues yo propongo que le brindemos dientes a la sindicatura, primera, con el voto, y segunda, pues de alguna manera tratando de trasladar asuntos internos de la administración municipal a la sindicatura, porque hay que continuar. Dentro de la administración municipal, pues, vamos a seguir viviendo lo que hemos estado viviendo en la historia, cuáles, pues, que son jueces y parte, miren, en caso de yo tener que denunciar algo, lo voy a tener que subir a Cabildo, en Cabildo da vuelta, cae en manos de la alcaldesa, uno quiere decir en el caso aquí de la alcaldesa, pero en la historia, y pues el mismo presidente municipal determina, y lo vimos en la pasada administración, en donde, pues, el presidente, expresidente municipal Javier Garfio arropa al entonces director de deporte. Eso es lo que pasa cuando se tiene control total y absoluto de asuntos internos, es la esencia que pueda denunciar cualquier acto de corrupción que se quiera atravesar, o que se haya atravesado. Por supuesto que aquí en Cabildo tenemos algunos regidores que desconocen cuál es la función del síndico, dado es el comentario que da la regidora independiente o sin partido, porque si son independientes entonces no deben o no tienen por qué estar dentro de una fracción. Cada quien debería hacer su comentario en punto y aparte, no, pero bueno, a lo que voy con esto es que si se le hace mucho 25 personas para auditar este gran municipio, pues se me hace que es un desconocimiento. Es por eso que voy a presentar de manera personal a todo el equipo de la sindicatura, a los regidores y a los diferentes directores de las direcciones.